Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de esta vida Cuando te vi, juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de esta vida Yo nunca más voy a olvidarte Yo nunca más voy a olvidarte Amor Yo nunca más voy a olvidarte Nunca más voy a olvidarte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más voy a olvidarte Nunca más, nunca más Nunca más voy a olvidarte Cuando te vi, juré que nunca me voy a olvidar Baila conmigo toda la noche La ilusión de enamorarme de ti cada día Baila conmigo toda la noche 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 Baby, you make me crazy Baila conmigo toda la noche 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.